Ispamaroc, una empresa familiar establecida en 1994, dedicada a la logística y al transporte internacional, se ha alzado con el premio PYME del año de Málaga, un galardón que concede en la Cámara de Comercio y Banco Santander. En Málaga, que es la sede principal, como Algeciras, Etanger, Mataró y después en Lisboa también tenemos y Oporto. Costa de un equipo de unos 300 vehículos, 350 vehículos y unas 300 personas que trabajan para el grupo Ispamaroc. Aunque nació como una empresa enfocada al sector textil. Haciéndole el traslado a las principales firmas españolas de textil al norte de África, a Etanger en este caso, o Casablanca, y le traíamos la prenda terminada y confeccionada y directamente para tienda. La pandemia y el cese casi total de la actividad textil les obligó a reinventarse. Dedicarnos un poco más a potenciar el sector agroalimentario que teníamos, los vehículos de temperatura controlada, para llevar toda clase de alimento a cualquier parte de Europa. Otro de los retos a los que se enfrenta la organización es tener una flota de vehículos que esté a la vanguardia y sea lo más sostenible posible. Va equipado con placas para que recarguen la batería, placas solares, para que puedan recargar las baterías y tengan un mejor consumo tanto en gasoil como en conducción. Para seguir creciendo, Ispamaroc siempre ha contado con un aliado fundamental. Nosotros no paramos, gracias a Dios, de crecer, lo cual todos los años tenemos que coger alguna financiación y para ello contamos siempre con el apoyo del Banco Santander desde muchos años. Aunque la compañía dedica cerca del 90% de su labor al transporte internacional, también abarca otras ramas como el arrastre de contenedor marítimo o la documentación aduanera.